Y ahora que tal chicos, venimos con otro nuevo video Y en este video vamos a reaccionar sobre un video Sobre que un influencer Empecé a insultar a la comunidad de Free Fire Que ahorita se los voy a mostrar en pantalla Quien es, es este Y que empezó a decir que los que no tienen CR7 Son los que no recargan Que son así como, como que no tienen dinero Es falso, ¿saben por qué? Porque los que no tienen CR7 Saben jugar más, ¿por qué? Porque no se cubren en un escudo No pueden correr rápido Juegan así, verdadero Mejor se los voy a poner Porque está bien Ahí está Voy a dar mi opinión de una manera muy seria Y quiero que me presten mucha atención, ¿vale? Aquí va Aquí te mostraré el video completo Donde Mr. Steven defiende a la comunidad Tirándole a Celica ¿Qué pasa amigo? ¿Cómo andamos? Amigos, saco este video para... Y si, este youtuber Nos defendió Sobre este Fuencer que es youtuber Su canal de youtuber Se llama Cericia Creo que así se llama A decirle a toda la comunidad Hay que adaptarse Sale tu mamá y hay que adaptarse Ah, esta marica si me ha recomendado Tictos huevón Que hijo de puta Primero que todo Primero que todo Esa marica es revendido Ya lo he visto Hay que revendido De la mamá garena completa Segundo Supuestamente hay que adaptarse Supuestamente hay que adaptarse Hay que adaptarse A lo que sucede pues Con la habilidad de cristiano En cierta parte tiene razón Pero en otra no ¿Por qué razón? Porque la comunidad se está quejando Es de una habilidad Primero que todo Que se tiene que comprar Segundo De que no todo el mundo La puede tener Digamos Todo el mundo Puede tener la misma No, el daño Que causa Esta habilidad Y después de que Se desactiva Sigue haciendo efecto O sea Los disparos Se bugean muchísimo Y esto recientemente También le pasó A mi amigo En azúcar En un torneo De Free Fire De la habilidad O sea Yo he estado en contra De los bugs Que genera esa habilidad Esa habilidad Bugea mucho el juego Los disparos Se mantienen Bugeando a toda hora También me he quejado De la ventaja Chicos Es una ventaja Que solamente Lo pueden tener Las personas Que recargan diamantes Es una habilidad Que cuesta Diamantes Entonces O esa habilidad Ya se puede comprar Con oro Solo con diamantes Entonces Es algo que Es peito win De aquí donde lo vean Y además que está Muy cheta Primero Ninguna habilidad Se puede comprar Con oro Entonces no se trata De adaptarse Se trata De que nos estamos Quejando De algo Que está mal En el juego Y créeme Que esta persona Lo único que hace Es defender La estabilidad De vender De vender Digamos Como está La Garena Porque Garena Es El que le está Lo está patrocinando Para que diga Este montón de vainas Yo sí quería Que chimba Que me recomendó Un tiktok De esta Conorrea Parce Que chimba Que me lo recomendó Porque yo lo había visto Ayer en la noche Lo estaba viendo Weón Primero Que tiene cara Como para darle puño Hay un video Que aunque Habla tantas incoherencias En 60 segundos No No sé Creo que es este Ey Que pasa amigo Como andamos Cracks Como veo que esto Se tiró tanto Déjenme decirles Que CR7 No se va a ir Se queda CR7 Vamos a jugar Llora menos Y juega más Un saludo Ey Que pasa amigo Como andamos Cracks Hey Que pasa amigo Como andamos Cracks Rápido Sencillo Déjenme decirles CR7 No se va a ir Hay que adaptarse al juego Hay que llorar Menos Y jugar más Por eso el hashtag Hay que apoyarlo Llora menos Juega más Diviértete mucho Y ya está No saquen excusas De que Es una completa desventaja De que el CR7 Es el nuevo meta De Free Fire Salió la W Vector Salió el CR7 Hay que usarlos Y ya está Al W Vector Se le gana Desde lejos Y al CR7 Hay infinidad De manera de ganarle Hay gente que le gana Clack Hay gente que le gana Con Bucón Hay gente que le gana Con el mismo CR7 Hay gente que le gana Con una pared Y hay infinidad De mecánica Para ganarle al CR7 Pero no hay que Echarse a llorar Porque Hay infinidad De mecánicas Chicos Yo la verdad No estoy Yo nunca he estado Digamos En contra Yo opino Yo siempre he opinado Que esta habilidad Deberían de cambiarla De la siguiente manera Primero que todo Que sea una habilidad Que sea para cubrirse Yo esto lo dije En un directo atrás Así como dos o tres semanas Yo lo he dicho Y siempre lo he mantenido Ojalá que lo cambien De esta manera Yo digo que la habilidad Yo he pedido Que eliminen al bicho Pero Yo si opino De que el bicho Deberían de De cambiarlo O sea Cambiar la habilidad Pues para que sea Un poco más Eh Para que haya Un poquito más De igualdad Y eso es lo que comento Mister Steven Ahora les pregunto Que opinan ustedes Déjenme su comentario Aquí abajo Ya por último Le voy a dejar unos clips Durante tres minutos Para terminar No olviden suscribirse Y compartir el video Para más videos Como este de Jensurí Que gracias Hijo ¿Qué pasó con tu novia? Jamás me ilusionaron Bro Y tus otras novias Come lechugas No Me ilusionaron también Hijos de su madre Necesita novia Urgentemente Giovanna ¿Dónde? Mira Te pongo algo Ok Si tú Me contestas Las tres preguntas Bien Yo te regalo El pastel Y te vas Ok La primera pregunta ¿Cuánto es uno más uno? Cuatro Ok ¿De qué color Es el mo? Rojo Ok ¿Cuánto es Cuatro por cuatro Dividido en tres Dividido en cuatro Dividido en cinco Más cinco Por dieciséis Entre cuatro Más dieciséis ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¡Ay paputa! No va así Es grande Drake ¿Cuén se te va el internet En tu casa Y no puedes jugar al Free Fire? Yo automáticamente Pidiéndole un veinte a mi jefecita Para ir al ciber Carita fachera Facherita Yo en el ciber ¿Y si puedo jugar Free Fire aquí? Jugó aquí Pero ya te dije Con nadie más Ya no Por eso Pero Free Fire Es que soy bien fan del Free Fire Y hoy es noche del Free Fire Bien dicho Arturo Claro que si tú Demuestra a quién Manda coña ¿A quién escribes? A alguien que conocí en la escuela Ah que bien Y aún eres mi novia Relájate Es un amigo Haremos un reporte oral juntos Eso es todo Perdón ¿Qué dijiste? Me perdí después de oral Leonard ya basta ¿Le dijiste que tienes novio? Él no preguntó Deberías decirle ¿Qué se supone que le diga? Y no puedo hablar Estoy con mi novio Odio Inglaterra Te odio amo mi país Bien Estoy con mi novio Hasta luego ¿Feliz? Sí, gracias ¿Qué dice? Nada ¿Qué? ¿Tu novio te dijo Que escribieras eso? No dio a tu amigo No dio a tu amigo Y tú Mira Y tú Mira